Me ha pasado en medio mundo, me pierde el entusiasmo. ¿Quieres probar? Sí, digo que sí a todo y acabo pala en mano. Pero esta vez me van a pagar con el mejor mezcal de las tierras zapotecas de Oaxaca. Vamos a descubrir las tierras zapotecas en Oaxaca, México. Empezamos en la Sierra de Juárez, donde visitamos Capulalpan de Méndez y sus alrededores, y recibimos una limpia espiritual. Desde allí viajamos a los valles centrales, pasando por Monte Albán, la capital del mundo zapoteco, y visitamos San Antonio Arrazola, donde nacieron los animales fantásticos o alebrijes. Y seguimos hacia Santiago Matatlán, para convertirnos en expertos mezcaleros, y acabar el episodio en la capital del estado, Oaxaca de Juárez.